...Joy Harks devolvió las cortesías con ese remate desde lejos que le pica mal al arquero Peter Ruffa. Y era el 1 a 1. Ahí está. Harks desde lejos. Aquí viene el error de Mike Burns. La pelota viene por derecha. Atención al número 4. La deja de zurda cortita para que la apuntee el número 21 en el jugador... El 21. El 21, está bien. El 21 que tiene un apellido bien largo. Miren, miren, un regalo que no se puede dar eso a esta altura, ¿no? Y era el 2 a 1. Luego, esta llegada de Estados Unidos. Tatuó de Wasiú, se llama el 21. ¿Qué sabe? ¿Qué lo conoces? Sí, sí. Ahí va Ruffa. El cabezazo que se pierde muy cerca. Y de cabeza iba a tener una nueva oportunidad. Primero Weckerley se lo pierde junto al palo derecho del arquero Ruffa. Esta que saca a Brad Friedel tras el zurdazo de Ococha. La saca con el pie. Está allí. Vean al arquero. Piensa que le van a rematar a su palo derecho. Ahí vuelve sobre sí para cubrir el primer palo y despeja así como puede. El tiro libre. Tomás Dudley muy cerca. Desplazado por Enuanu con el cuerpo. Lo desequilibró justo en el momento de rematar. Aquí vamos a ver. Sale el rebote. Allí está cuerpo, cuerpo. Es legal la carga. Y Dudley que se pierde el empate que llega sobre la hora con este cabezazo de Marcelo Balboa. Su décimo primer gol a nivel internacional con la selección de los Estados Unidos. Y llega en su partido porque recordamos que Balboa está jugando su partido número 100 a nivel internacional. Un logro que solo 26 jugadores anteriormente pudieron lograr. Y es muy lindo. Nos da muchísimo gusto que por lo menos en este partido que es por la US Cup, pero en definitiva es un amistoso de lujo, Marcelo se lleve este merecido premio. Vamos a la pausa. El torneo mexicano y Necaxa campeón de fútbol mexicano. En las estrellas del fútbol tuvieron que pasar 57 años para que el Necaxa lograra otro título. Y como lo mencionas... Ojalá sea más seguido, ¿no? Sí, por supuesto. Otro 57. No, no, sería terrible para los aficionados de los rayos, pero son hechos que por primera ocasión en su etapa profesional logran este título muy merecido para el Necaxa. Y creo que nos vamos a divertir con este repaso de lo que fue la temporada 94-95 de fútbol mexicano. Sí, en esto de los mejores goles, para usted, ¿cuál sería el mejor del torneo? Vamos a presentar lo siguiente. Y si podemos un poquito más adelante ponernos de acuerdo cuál sería el mejor gol de una temporada de quién sabe cuántas jornadas. Así que vamos al asunto de los mejores goles de la competencia. Iniciamos con un gol que hizo Héctor Islas en el partido Chivas contra Cruz Azul jugado en el Estadio Jalisco. Vean el servicio. Héctor Islas conecta de esta manera y vence al arquero Lalo Fernández que apenas se estaba acomodando en un golazo de los mejores goles de la Liga 94-95. José Luis González, China, en otro de los bonitos goles de la campaña. Bonita jugada también de pared de acompañamiento y donde se la pone al arquero. Partido Veracruz contra Tigres, una vez más la repetición, desfondando bien a la defensiva y desde ahí China batiendo la puerta pelina. François Oman Villic se presentó en el Clásico de Clásicos en el Chivas América. Así, con este golazo, golazo auténtico de François Oman Villic en este encuentro que fue sumamente espectacular y este gol de Villic. Calucha vuelja en el Luis Pirata Fuente. Taconcito de Villic, acompañamiento desde el Olmo y desde ahí, de esta forma la prende Calucha batiendo la portería de los Tiburones Rojos del Veracruz. Jugada hermosa desde el arranque y cierre dorado por parte de Calucha. Gol de la América. Pero no fue el único gran gol que hizo Calucha, Bualdia. También tenemos este frente a los Pumas de la Universidad. Vean la forma de tocar ese esférico. Qué talento de Calucha que controla. La pelota queda muerta y el toque es extraordinario. Campos ni nadie nunca iban a llegar. Luis Hernández, el matador en el partido entre TM Gallos Blancos y Necaxa, aquí el taconcito y de esa manera él fue el principal, el primer sorprendido cuando el balón termina inflando las redes del equipo queretano. Así la firmó Luis Hernández. Y el campeón de goleo de la temporada, Carlos Hermosillo, hizo muchos goles, pero hizo preciosos también como este. Vean cómo mide y tiene que lanzarse de esa forma, intuyendo que el arquero está salido y para ganarle al defensa se anticipa y mete un golazo, Hermosillo. Nos vamos con Luis Roberto Alves Aide. Allá en Morelia, a la media vuelta, batiendo la puerta de un Walter Burgues, que a pesar del esfuerzo y todo, no puede detener este bombazo imparable para Burgues y cualquier otro arquero. Marco Antonio Sánchez Yacuta del Puebla en el partido frente a Correcaminos, hace un gol olímpico. Gol olímpico. Es un golazo porque para hacer una anotación de estas características, ocurre muy pocas veces en una temporada, Sánchez Yacuta lo hizo. Marcelino Bernal. Partido Toluca-Puebla en la bombonera, qué hermoso disparo y qué golazo para los Diablos Rojos. Lo pone en la mira, jala del gatillo y con ese cañón potente, marcando un bonito gol en la campaña. Alejandro Domínguez con los descendidos gallos blancos, pero hicieron este golazo. Alex Domínguez, usted lo recuerda con el América, vean qué toque excelso, extraordinario. Nunca llegaba el arquero de los Tigres. El argentino Julio Alfuerte. En el estadio universitario, Arturo Beltrán del Atlas hace un golazo a los Tigres. Observe usted la jugada. El toque magnífico y la volea impresionante de Arturo Beltrán. Un golazo que se dio en ese encuentro. Vean el taconazo que es magnífico y como viene Arturo Beltrán, conecta la pelota al fondo. Allá mismo en Monterrey, el equipo regiomontano viaja al Jalisco. Y aquí aparece Ramón Ramírez, marcando un gol que en su momento significó el empate para las chivas rayadas del Guadalajara. Vea usted a Ramón Ramírez, seleccionado nacional mexicano. Una auténtica obra de arte. Ya para terminar la temporada regular aparece el duelo entre chivas y Atlas. El clásico tapatío y Camilo Romero roba esa pelota y hace un golazo. Un golazo de Camilo Romero. ¿Desde dónde? El arquero estaba salido porque toda la defensa iba saliendo y Camilo Romero aprovecha y mete este gran gol. Narciso Cuevas, pero ya en la liguilla. El Pony Ruiz. Aquí se frena bien, se quita la marcación. Y en esta forma espectacular. Con un contrario muy cerca de sí, no había juego peligroso. La maniobra y la intención se culminan de esta manera. En los cuartos de final, Necaxa contra Tecos y aparece Nacho Ambriz. Así, golazo, impresionante. La pelota no se fue más lejos porque estaba la red que se infla con este cañonazo estupendo de Ignacio Ambriz. En la segunda ronda de la aleatoria, disparo desde dónde? Joaquín del Olmo batiendo puerta de la máquina de Cruz Azul. Un gol que le venía a inyectar vida a las águilas de la América. Gol de Joaquín del Olmo. Camilo Romero, no sé, es muy difícil. De estos 15 que presentamos, que fueron 15, habrá 4 en que se puede resumir lo más importante. Y de esos 4, el mejor, es muy difícil, ¿no? La chilena de Narciso Cuevas. Excelente, excelente. Yo me quedo con el de Calucha a Campos y el de Narciso de chilena contra la América. Yo me quedo con 3. Bueno, vamos a otro tema. Vamos a ver el asunto de los errores, que es la otra cara de la moneda de un torneo en cualquier parte del mundo. Los errores, algunos muy costosos, otros no tanto. Pero son parte del fútbol. Si no hubiera errores, no tendría chiste el fútbol, eso se lo puedo asegurar, ¿no? Vamos a verlos. Iniciamos con un error del arquero de los tecos, Alan Cruz, en el partido contra los Pumas. Ahí ya se pasó y Rafa, el Chiquis García, aprovecha para sin problemas hacer la anotación. Vean al arquero Alan Cruz, que no conecta con el balón. La portería queda desguarnecida. Un error del arquero. Jorge Rodríguez, mundialista mexicano de los Diablos Rojos del Toluca. Aquí con la gran oportunidad. Y viene la jugada poniendo la pelota arriba de la puerta del Cruz Azul. También Luis Miguel Salvador tuvo un error en el partido frente a los Rayos del Necaxa, en donde los Potros fueron goleados. Vean cómo el rebote le queda a modo a Luis Miguel Salvador, que se barre para conectar el esférico, pero precisamente por eso sale hacia arriba el balón. Toda la defensa del Guadalajara en el Clásico de Clásicos. Dos botes en el área, aprovecha bien Luis Roberto Alves Zague, aún también con la complicidad del guardameta, que nunca se habló con su sombre de defensa. Vean, todo se genera en un balón, en saque de banda, gol para el América, error de la saga de las chivas. Error del Tigre, Juan Carlos Ortega en el partido contra los Gallos Blancos. Ahí está el remate, pleno, estaba solo frente al arquero y no encontró la forma Ortega de llegarle a la pelota, de encontrarla a manera de rematarla hacia la portería. Oscar Pérez, guardameta de Cruz Azul, recientemente convocado para la selección nacional en ese momento. Cometiendo este error, sale, no sale, lo piensa dos veces y lo vuelve a repetir, ve a usted, le gana bien ahí. Son dos jugadas, dos errores en un mismo partido para el Conejo Pérez. El Pony Ruiz tuvo esta oportunidad, ya habían hecho la gran jugada. El disparo y el contrarremate quedaba a modo para el Pony Ruiz, después del que el arquero La Feredia había rechazado. Pero ahí está la oportunidad y el Pony tiene ese error. François Oman Villic, de las Águilas de la América, el artillero americanista, rematando con su arma fuerte, con su arma grande. El remate de cabeza ahora no alcanzó a quebrar. Error de François Oman Villic, América Puebla en el Azteca. Hermosillo hizo muchos goles, pero también tuvo algunos errores, este es uno de ellos. Vean el servicio, está solo y la pelota está en la tribuna prácticamente. Después de la gran jugada en el desborde de Agustín Morales, viene el remate de Hermosillo que hace mucho el cuerpo para atrás y vuela la pelota. Toluca contra Tecos, José Manuel Abundis al disparo de Bernal, el rechace del arquero. Y vea usted, se la deja envueltita y para regalo al cancerbero Briones de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara. Una vez más, la falta de potencia de José Manuel Abundis dejando escapar la oportunidad. Carlos Alberto Bianchese, careca del Monterrey en el partido frente a los Tecos. Vea usted la oportunidad que genera, jugada excelente y la manera de rematar ya no lo fue tanto. Entregó el balón al arquero. Esto es muy bueno porque se quita al defensa al mismo tiempo que se acomoda, pero el remate con cierta displicencia lo regala al arquero Briones. Vemos ahora el error de David Oteo, partido entre Pumas y Correcaminos. Ahí, nunca se percata de que le vienen resguardando la espalda el delantero de Ciudad Victoria. Voltea hacia la tribuna, le marca la jugada a su guardameta. Y Bernal, cuando reacciona es demasiado tarde, inclusive manos fuera del área, y termina en el gol para los Correcaminos. Error de David Oteo. También Javier Quintero, el arquero del TM Gallos Blancos en esta jugada, frente a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Vean cómo suelta la pelota, se la regaló ahí al delantero Tigre. Vean la repetición, viene el disparo que sí lleva potencia, pero se le escapa, y es bien aprovechada en un error de Javier Quintero. Vemos a César, el Chispa Suárez, partido Toluca contra Chivas. El remate con toda la puerta abierta. Y juzgue usted, la magnitud del error, del jugador toluqueño. Hizo todo, menos el remate. José Luis Montes de Oca, lateral del equipo de Toros Neza. Vean este despeje, todo tranquilo, controlado el esférico, pero parece que le dice a Pacheco, tómala. Pacheco aprovecha y hace el gol. Pero el error es de José Luis Montes de Oca, que se confía, golpea mal el balón, entrega el esférico en otro de los errores de esta temporada. Es Ramón Ramírez, partido de Liguilla, allá en la comarca lagunera. Un error que se sigue aún comentando, y el cual para muchos pudo haber sido el final del camino de Chivas al arranque de la Liguilla. Ramón Ramírez y Eduardo Fernández, no se habla, ¿qué quiso hacer Ramón? Entrega el contrario, aparece bien Adomaitis, gol para Los Santos, error de Ramón Ramírez. La gran diferencia entre cometer errores a la defensiva y a la ofensiva, ¿no? O sea, las fallas de Alan Cruz, del Conejo, de Oteo, de Montes de Oca, de Ramón, inclusive que estaba en zona defensiva, se convierten en goles. La falla generalizada de una defensa, la del Guadalajara que ya venimos contra el América. La gran falla de Ramón Ramírez, de las más importantes, y se nos escapó una por ahí, la de Felipe Peña. Es que ese es oso. Esa falla, ah, va acá en términos de oso. Perfecto, y vamos a eso, ¿no? Vamos a los osos, adelante. Los osos, empezamos con Villic, a pesar de tantos goles que hizo. Aquí tenía uno más, y vean la manera de fallar. ¿Por qué? Porque no decidió cómo hacer su remate en el momento justo. Ahí está, nada más le metió la pierna, pero sin confianza y falló. Es Luis Miguel Salvador, partido Atlante contra Toros. Entra en el boquete, se antojaba el disparo con Toros, sin embargo se va muy confiado, muy sobrado, llega Luis Miguel, y no le puede pegar al balón. El panameño René Mendieta, del TM, todavía era Tampico Madero. Le regalan esa pelota. Se quita el arquero, todo listo. Y hace esto. René Mendieta sabe que ha hecho no solo un error, es un oso. Porque ya tenía toda la portería libre, y la echó hacia afuera. Vemos ahora a Ricardo Peláez, de los rayos del Necaxa. La jugada se desprende así. Y en el servicio se le pasa a Miguel Herrera, y Ricardo Peláez llega muy ahogado. Había inclusive ganado por la zancada. El servicio bonito de Alberto Garciazpi, Ricardo Peláez, que nunca pudo cucharearla. Oso de Ricardo Peláez. También Alan Cruz, arquero de los Tecos, comete este oso. Se la dejó ahí, al delantero de los Santos. Vean a Domaitis, viene un tiro flojo hacia el arquero. El arquero suelta y todavía se resbala en otro oso de Alan Cruz. Adrián Chávez, guardameta de las Águilas del América en este partido. Le da toda la libertad y el balón que se le va entre las piernas al guardameta americanista. Poblete dando la vuelta. Aparición del hombre que llegaba solamente para afirmar este gran error y oso de Adrián Chávez. Gustavo De Soti de León. Vean a Jipey como pelea el esférico. Ya lo ganó, y se la pone en charola de plata. Y De Soti hace lo más difícil. Si le hubieran dicho que la volara lo mete, porque estaba muy cerca de la portería. En un oso de Gustavo De Soti. Héctor del Ángel para el equipo tamaulipeco. En cara al guardameta, el intento de remate y de fantasía. Primero en el poste y luego en el travesaño la deja escapar. Enorme, enorme oso para Héctor del Ángel. También el arquero Rubén Ruiz Díaz, que tuvo una gran actuación con Monterrey, pero en esta... En esta cometió un oso. Le dejó la pelota a David Oteo. Sin complicaciones. Vean cómo la suelta a un metro de la portería. Un oso de la bomba Ruiz Díaz. Cuauhtémoc Blanco, partido América contra Atlante en el Azteca. Juego muy difícil para las Águilas. Aquí pudo haber marcado otro derrotero el encuentro. Sin embargo, con toda la puerta abierta, también Cuauhtémoc Blanco la pone en las nubes. Le pega muy abajo al balón y se escapa la oportunidad. Los grandes fallan, como hemos visto. Y otro es Sergio Zárate. Vean esta jugada. Está solo. Y la pelota se fue. ¿Quién sabe para dónde? Menos para la portería. Gran desborde de Peláez. Ya observó a su compañero. Ahí la tiene. Y la vuela. El ratón Zárate. Vemos a Martín Vilayonga del Toros Neza. Error de Adrián Chávez. Y cuando se estaba coreando ya el gol en las tribunas, llega Vilayonga, jugador que entra en la segunda vuelta del torneo y perdona. El vaquero Mario Jauregui, delantero de Monterrey. Hay una falla de la defensiva moreliana. Ya se quitó a Burgues. Y cruza toda la pelota que pasa cerca, pero del banderín de Corne. Vean la jugada. Ya la roba. Esa jugada es buena porque se anticipa. Pero esta, con la portería sin el arquero, Oso de Mario Jauregui. Nidelson de Melo, contra sus ex compañeros. El jugador de Correcaminos aquí aparece. Tiene el servicio, el remate muy confiado. Y la pone aún al lado de la puerta de los Diablos Rojos del Toluca. Oso de Nidelson de Melo. Vemos una vez más la repetición. El balón no caía. Salida titubeante de Gutiérrez. Gutiérrez, el servicio a la olla. Y Nidelson de Melo a un lado. En la liguilla también hubo Osos. Luis Felipe Peña del América en un partido importante contra Cruz Azul. Aquí viene este despeje. Todo tranquilo, aparentemente. Pero le deja la pelota a Hermosillo en un oso de Luis Felipe Peña. Aquí la repetición. Tómala y yo ya me voy, parece decir Peña. Hermosillo aprovecha en el oso de Luis Felipe. Luis Roberto Alves Zague. En el mismo partido. La situación difícil para el América. Luchando y necesitando goles. El servicio Zague la vuelve a poner arriba de la puerta y se salva Cruz Azul. América se resquebrajaba. Viene el servicio de usted, de Juan Hernández. El botecito es fundamental. La espera Zague y le pega a un lado. Arriba de la puerta de la máquina de Cruz Azul. Oso de Zague. François Oman Villic que llega a México. Y de qué manera llega. Haciendo goles de toda clase. A todos los equipos. Con una potencia impresionante. Junto con toda el América en este momento. Y fue bajando. Y lo que son las cosas. Lo que es la vida. En el partido más importante. En donde más se necesitaba a Villic. Por lo que hace a su lucha particular de goleo. Resulta que se lesiona a Jens Monterrey. Sí. Quedó ahí la posibilidad de pelearle a Hermosillo el título de goleo. Pero las rachas que tuvo este Villic. Y los récords. 11 partidos de manera consecutiva. Haciendo por lo menos un gol. 21 tantos en la primera vuelta. Y fue una temporada espectacular. La de este hombre de Camerún. Que pues llegó. Fíjate lo que mencionabas. Es muy importante. La presión que significó para Hermosillo. Tener a Villic. La producción de Carlos aumentó. De su título del año pasado. Al de esta temporada. 35 goles. Villic se quedó en 33. Otra actuación destacada de Eduardo Fernández. Como guardameta del equipo del Guadalajara. Yo recuerdo bien que el guardameta del equipo de las Chivas. Tuvo el gran cierre justamente en la competencia. En la medida que fue creciendo Eduardo Fernández. En su actuación. Aquí la vemos contra el equipo de Rayos. Este fue el primer gran partido de Lalo Fernández. Porque al principio de la temporada había peleado con Celestino. La titularidad de hecho lo estuvo combinando Alberto Guerra. Esto fue en la segunda vuelta. Y habrá sido tal vez la actuación más importante de Eduardo Fernández. En casi todos los partidos del torneo en que participó. En este partido por ejemplo. En menos de 20 minutos pudo el equipo de Rayos golear. Y lo evitó Eduardo Fernández. Y al final salió goleado el Necaxa de aquel partido. Sí, lo que son las cosas. Otro guardameta. Norberto Scoponi. Que tuvo el gran mérito de haber llegado para la fecha 19. Con toda la presión del mundo. Con la problemática que tenía la máquina cementera. En la portería en particular. Y de acuerdo que empezó mal contra Chivas. Recibiendo un gol por el centro. Pero fue creciendo. Y enseñó Scoponi. Que tiene madera. Que tiene calidad. Y que tiene carácter. Para superar presiones que tuvo. Y muy serias. En su presentación. Y terminó muy bien en la portería de la máquina cementera. Y inclusive ya renovó contrato. Otro más de los arqueros argentinos. Que han venido a México para brillar. Y Nicolás Navarro. Indiscutible titular. Ya por muchos años de los rayos del Necaxa. Excelente actuación en la campaña 94-95. Este fue el momento probablemente clave. De la gran final. En aquella jugada en la que casi mete un autogol. El Becerril. Y la reacción fue espléndida. Por parte de Nicolás Navarro. Estuvo gran parte de la temporada. Como el arquero menos goleado. Después bajó un poquito el ritmo Necaxa. Algo que comentó mucho Manolo Lapuente. Pero el cierre fue espléndido. Sobre todo ya. En la actuación en la liguilla. Excelente arquero. Tal vez no tan espectacular como otros. Pero confiable. Como el que más. Sin duda Nicolás Navarro. De alguna manera se reafirmó un concepto. Para ser campeón de fútbol mexicano. Hay que empezar por la portería. Tenía un buen guardameta. Y no es coincidencia. Que hayan aparecido Scoponi. Y Nicolás Navarro. En la gran final de la competencia mexicana. De aquí está el equipo de las chivas. Con Ramón Ramírez. Cuántos no dudamos. De que alcanzara otra vez Ramón. El nivel que le dimos en la Copa América. Pasó mucho tiempo. Parecía que no alcanzaba ese nivel. Sin embargo. En esta campaña. Ramón Ramírez llegó justamente. A ese nivel. Que lo puede proyectar todavía más. Más lejos. Sobre todo en las competencias. Que va enfrentada el equipo mexicano. Y en este Guadalajara. Ramón Ramírez. En más de un partido como este. Por ejemplo. Contra el equipo de Rayos. Marcó la diferencia. En la media cancha. Haciendo goles. Distribuyendo juego. Desequilibrando a los rivales. De hecho llegó a ser preocupante. Inclusive. Con la actuación de la Copa del Mundo. Lo que sucedía con Ramón Ramírez. Porque había bajado de juego. Sin duda. Pero. La temporada que ha tenido con Chivas. Ha resultado espectacular. Y de nuevo. Crecen las expectativas. Con respecto a Ramón. Para las competencias. Que vienen a continuación. La Copa Estados Unidos. La Copa América. Y Ramón sin duda. Fue una de las grandes figuras. En la temporada 94-95. Ya te presentamos seis figuras. Hablamos de dos guardametas. Dos ejes de ataque. Tres guardametas. Dos ejes de ataque. Y uno en media cancha. Es muy difícil normalmente. Y pareciera poco justo. Que aparezca como una figura importantísima. Un defensa. O alguien de media cancha en la contención. Casi siempre se piensa. En lo que quiere el niño. Cuando empieza a jugar fútbol. Yo quiero ser portero. La portería. O el que meta los goles. Es cierto. Eso es muy muy cierto. Y ahora vamos con lo desagradable del fútbol. El anti-fútbol. Jugadas de anti-fútbol. Empezamos con Víctor Hugo Macedo del Puebla. Que le hace esta entrada a Alex Aguinaga. Son jugadas en las que se busca lesionar al rival. Al contrincante. Y en este caso. Víctor Hugo Macedo le hace esa tijera sobre la pierna izquierda de Alex Aguinaga. Que afortunadamente no pasó a mayores. Antonio Alcántara. Entrada dura. Vamos a ver sobre Joaquín del Olmo. El balón ya había rebasado al jugador de la comarca lagunera. Ve usted levantando con todo al mediocampista nacional. Memo Vázquez del Toros Neza. En una entrada que hace sobre Cuauhtémoc Blanco. Aquí va con todo sobre el tobillo. Sobre la pierna de apoyo de Cuauhtémoc Blanco. Hace el freno. Luego el pique. Y ahí están los tachones marcados sobre el tobillo izquierdo de Cuauhtémoc Blanco. En antifútbol de Memo Vázquez. Vemos a Daniel Corral. Jugador de los correcaminos de Tamaulipas. Entrada fuerte sobre el chileno Ivo Basay. Haciendo rodar al jugador andino. La pelota vuelve a estar adelantada. Y llega con todo ante la impotencia. Corral sobre Ivo. Camilo Romero también hizo lo suyo. Sobre Eustacio Rizo. Vean qué entrada. El jugador de Tecos ya escapaba. Y es una patada directa a la rodilla en el antifútbol de Camilo Romero. Gerardo González. Partido entre Puebla y los rayos del Necaxa. Sobre Ricardo Peláez. Y a usted ahí está. La patada de Gerardo González. Justo a la punta del pie derecho de Ricardo Peláez. Careca Carlos Alberto Bianchesi. También hizo antifútbol en esta acción. Que estamos observando. Sobre Lalo Medina. Vean cómo va con la plancha directa a lesionar al jugador de los Pumas. Vemos a Camilo Romero y va a aparecer en dos ocasiones. Primero sobre Morales y luego sobre Reina. Ahí está la entrada durísima. Con todo sobre Juan Morales. Hace el contacto. El árbitro lo sanciona. Y nuevamente en el mismo partido. Con todo llega Camilo Romero levantando al contrario. Y se salvó de irse a las regaderas. El momento del choque es bastante violento. Levantando por los aires a la rival. Omar Arellano de las Chivas, mediocampista. En esta ocasión haciendo el antifútbol. Ahí sobre Alfonso Sosa del Puebla. Cuando ya la pelota había sido tocada. Vean cómo entra con los tachones doblando el tobillo de Sosa en el antifútbol de Arellano. Es Octavio Becerril. Zaguero central de los rayos del Necaxa. Va o no buscando la pelota. Ahí queda la interrogante. Lo cierto es de que se lleva entre las espuelas al Maguer. En esta jugada se ve más conciso y más preciso el momento. En que el balón se ha quedado atrás. Y va con todo sobre la pierna del contrario. Nacho Ambriz. En esta jugada sobre Martín El Toqui Castañeda. La pelota la deriva. Y vean, ahí va directo a la pierna del rival. Sergio Zárate en una reacción luego de que se siente burlado por Gonzalo Farfán. Ahí le quitaron el balón. No hay señalamiento del árbitro. Va y se cobra. No por su propia mano, sino por su propio pie. Falta y antifútbol de Sergio El Ratón Zárate. Ramón Villaceballos de Los Potros del Atlante. Ahí cae Ajipe y la pelota va a salir. Disputada por Raúl Martínez de León. Y vean qué entrada. Antifútbol de Villaceballos. Que mete una plancha tremenda. Poniendo en peligro la integridad física del jugador leonés. Ahí está. En el antifútbol de Villaceballos. José Damasceno Tiba. Jugador de Pumas de la universidad. Va cazando al Pony Ruiz. Y le llega con todo. Jugada por la espalda a la pierna de apoyo. Estas son justamente las que tiene sancionadas al 100% la propia FIFA. Y Tiba se fue a la regadera. Y el antifútbol también pelea entre compañeros. Luis Carlos Da Silva agrede a su compañero Tomás Cruz. Luego llega el arquero Javier Quintero y le dice quién fue. A ver, vamos a ver. Y el arquero agrede a su compañero también. Es decir, había problemas en el Gallos Blancos. Y Luis Carlos Da Silva agredió a su compañero Tomás Cruz. Y luego Javier Quintero se va sobre el propio brasileño en el antifútbol de los Gallos Blancos. Vemos ahora la jugada más desafortunada de todo el campeonato. Marcial Mendoza sobre Arturo Chávez. La pierna del jugador del TM Gallos Blancos en una acción dramática. Verdaderamente impresionante el momento de la barrida. Y ahí, en este momento, es cuando la pierna truena completamente. Marcial Mendoza, Arturo Chávez. Suspensión para el playera número 5 de los Rayos del Necaxa. Jugada verdaderamente de... Ya en el antifútbol, Leonel Bolsonelo. Y Alfonso Sosa, vean cómo mete la plancha cuando ya se siente perdido. Ahí está el momento en que golpea al jugador Alfonso Sosa. Omar Arellano, partido también en el área final sobre Alex Aguinaga. Y aquí hubo un verdadero riesgo y peligro a Alex Toriano. Y en qué momento. La bota del Ángel debe hacerle la pinza trabando la pierna izquierda de Alex Aguinaga, que afortunadamente la pudo librar. Carlos Rubiates, partido de semifinales. Vean a Luis Hernández caracoleando. Y tu Rubiates va con todo sobre el necaxista, cometiendo esta falta. Ahí, en la rodilla, sobre la pierna de Luis Hernández, que sale volando en estas jugadas de antifútbol. Bueno, pues el antifútbol, no hay duda, es muy difícil pensar que un jugador quiera lastimar a algún compañero de profesión, por supuesto. Pero de que hay entradas duras, y lo que sí es, pues para la historia, se ve en muy, pero en muchas ocasiones que compañeros se peleen, ¿no? Sí, lo de Querétaro fue vergonzado, y queda como un ejemplo de lo que no se debe hacer, y lo que se ha toñado es cierto. Pero tiene que pensar el futbolista que haciendo el deporte más popular en este país de México, es lo que más nos apasiona y queremos. Así que la gente, de pronto va a la baja por situaciones externas, ajenas. La crisis famosa, por ejemplo, que vive el país, de alguna manera influyó, pero regresó la gente al estadio. Están siendo llenos en todas las plazas en donde se fue el fútbol, en Puebla, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, en el estadio Azteca, en los partidos que se dieron también, en todas las plazas. Así que simplemente reencontrarse con algo que es parte de este país, que es el fútbol, como sucede en Estados Unidos con sus deportes. En este país el fútbol, dicho con todo respeto a otros deportes y actividades, está muy por encima, en el gusto, y está metido en el alma de la aficionada. Eso se tiene que reconocer definitivamente. Ahora estamos dando este repaso por todos los escenarios. También mira qué bonitos estadios tenemos, ¿no? La Sudrana, por ejemplo, y hemos visto todos los demás. El estadio Corregidora o el escenario también Morelos allá en Morelia, el estadio de Tigres. Realmente, pues, hay que aceptar y hay que disfrutar los excelentes escenarios de la próxima casa. Suda del fútbol mexicano, la cancha del estadio Azteca, los excelentes escenarios que tenemos. Y qué bueno que se vean así, colmados de espectadores en la temporada, en lo que es la temporada regular. Y también, por supuesto, la guía, una felicitación para la gente que asistió. Y además, que se comporta en términos generales, que se comporta muy bien, muy agradable, que todavía se puede ir con la familia, con los hijos, con la esposa, con la novia, se puede ir tranquilamente al fútbol. Sí, hay que recordar que el fútbol como actividad pública se debe justamente a los aficionados. Si la gente no va a los estadios, si la gente no ve por televisión el fútbol, no sería negocio para nadie. Quienes decir que la gente le presenta muchísimo para que siga esta actividad de comercio. Puede estar sentado uno de un equipo y otro de otro y no hay problemas como pasa en muchas partes del mundo. Esa paz que se da en el estadio entre aficionados es muy importante que se mantenga y hay que siempre estarla alabando. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos los rayos. Ex-Aguinaga al 53, marcando paso firme desde la mismísima fecha 1, los que a la poste serían campeones, el cobro del tiro de castigo. Al poste el intento de remate, bien la pelota en el fondo, José María Higareda batiendo la puerta de Robert, Dante, Siboldi. Pelotazo largo, Ricardo Peláez, desde ahí se acomoda. Ivo va a intentar la pared, nuevamente Peláez, ya sin marcación, el rechazo del portero Peláez que nunca pierde de vista. Da el balón, 4 por 0, gana el Necaxa al Puebla y así con el pie derecho comienza la jornada. Vamos ahora a la jornada número 2, el equipo de los rayos aparece como local en el torneo, recibiendo a los Diablos Rojos de Toluca y Gareda controla y vámonos. 1 por 0 ganaba el equipo de los rayos, desde el minuto 44 ya no se movió el marcador, jornada 2, Necaxa derrotó a Toluca. En la fecha 3, los rayos del Necaxa van a la Sultana del Norte. Aquí una pena máxima señalada por el árbitro José Refugio Ramírez. Vemos la repetición, el contacto es evidente sobre Ivo Basay. Y Alberto García se perfila de esta manera, marcando el gol a favor de los rayos del Necaxa. Respondió el Monterrey. El tira a tira en el área, el árbitro está señalando contacto de un zaguero necaxista. El hombre que se estaba cubriendo ahí para rechazar el balón. Y finalmente el 1 por 1, gol de Sergio Dirán. Para la jornada 4, el Necaxa recibía a León, se mantenía invicto. Y ahora viene esta jugada, el centro y el rebate de Víctor Escalera. Hay confusión, pero la pelota cruzó completamente la línea. Así lo apreció Gilberto Alcalá. Vean a Víctor Escalera que se estira, alcanza a jugar con la pelota. Y el Necaxa derrotó a León 1 por 0 en la jornada 4. Una semana después, en la fecha 5, con este disparo, vence en la puerta de Osvaldo Sánchez. El Necaxa le ganaba un gol por 0 a los rojinegros del Atlas. Alberto García es penel 1 por 0. Y aquí está Higareda, bombeando el servicio adelantado Osvaldo. En el berrinche, luego de que la pelota había ya superado la línea final. El 1 por 0 definitivo, al minuto 90. Antes del silbatazo final, Ivo Basay pone los cartones definitivos. Atlas 0, Necaxa 3. Fecha número 6 del campeonato, Necaxa contra los tecos de la autónoma. Otra vez, Higareda desborda. Ahí está la oportunidad, aparece Manuel Sol y hace el 1 por 0. 42 minutos de tiempo corrido. Sin embargo, casi para terminar, viene Hugo Aparecido y hace el empate de los tecos. Pero el Necaxa reacciona y sobre el tiempo, Luis Hernández obtiene una victoria de 2-1 sobre los tecos en la jornada número 6. Y los rayos defendiendo su condición de invictos. En el Estadio Corona, frente a los Santos de Torreón, va a aparecer al 55 Alberto García Aspe. En un error de la defensiva, ahí Olaf Peredi entregando equivocadamente. Ya comprometieron la situación. Olaf Titubea tampoco se habla con el hombre de defensa, parece. El Beto García Aspe, decíamos, minutos 55. 1 por 0, empateo a gente, los rayos del Necaxa. Al 81 aparecería el matador Luis Hernández. Es el 16 de octubre. Va a venir el centro de Higareda. Trazo raso y la pelota al fondo. Luis Hernández, los Santos de Torreón, en su estadio, pierden 2 goles por 0 ante los rayos del Necaxa. Y seguí el camino de los rayos. ¿Quién iba a pensar que este partido se convertiría en la final del fútbol mexicano? Es apenas la fecha número 8. Y Necaxa recibe a Cruz Azul. Y Cruz Azul que ya muestra el peligro con Carlos Hermosillo. Y gran actuación de Nicolás Navarro, que estaba defendiendo su marco de esa forma. Otra vez Hermosillo con la oportunidad. Y otra vez Nicolás Navarro. Que le da seguridad, que le da fuerza a la defensiva y a todo el equipo de los rayos. Vean ese remate de Ivo. Después del desborde de Luis Hernández se va por un lado. 0 por 0 Necaxa y Cruz Azul en la jornada 8. Continúa el paso de los rayos de Necaxa. Ahora en el estadio Morelos. Frente a los Ates de Atlético Morelia. Partido que se jugó bajo una temperatura agobiante. Y en donde finalmente los dos equipos no se pudieron hacer daño. Aquí la deja escapar Ricardo Peláez. Viene el centro de Ivo. El intento de remate de Manolo Sola pone hacia atrás. Aguinaga y Walter Burgues. Metiendo bien la mano la insistencia de Ivo. Pero buen trabajo defensivo por parte de los michoacanos. Gómez. El pelotazo abierto. Puerta de Nicolás Navarro. Silvatazo del árbitro Alejandro Phillips. Morelia y Necaxa. 0 por 0. Y en la jornada 10 después de dos empates a cero goles. Necaxa quería hacer anotaciones. Y empieza desde el minuto 9 con esa anotación de Luis Hernández. Sobre la cabaña de Hugo Pineda de Los Potros. Y de ahí en adelante el Necaxa se destapó. Vean a Ivo Basay encarar al arquero. Y tocando la pelota al fondo. El 2 por 0. 5 minutos ya del segundo tiempo. Ivo Basay no estaba conforme. Y Gareda le manda este servicio. El rayo chileno se quita fácil Herrera. Y toca ante la salida de Pineda para hacer el 3 por 0. Y venían más porque el rayo estaba dispuesto a demostrar que quería ser campeón. Ahí está el 4 por 0 de Chema y Gareda. Una gran jugada de pared. Y Luis Hernández se va solo, solo hasta dentro de la portería. El 5 por 0. Y el Atlante desfondado. Herrera que se barre. Y García Aspe que es trabado por Mario García. El árbitro señala la pena máxima. José Refugio Ramírez señaló el penalti que le cometieron a Alberto García Aspe por parte de Mario García. Y el propio Beto conecta de esta forma en la sexta anotación. Ya sobre el tiempo. Y para darle la puntilla a los potros vino Luis Hernández para el 7 por 0 en la jornada 10. ¡Gracias! 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 Navarro 1 por 0. Estaban perdiendo los rayos. Nuevamente aparecería Nidelson de Melo con este remate. Primero al poste y luego en el contrarreacto propio de Melo. La cifra definitiva 2 por 0 los correcaminos sobre los rayos y el Necaxa perdía su etiqueta de invicto en esta temporada. Había que reponerse después del tropiezo de la jornada 11. Así que en la fecha 12 el Necaxa recibe a Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Vean este servicio. Ahí está la anotación. Faltaban 6 minutos. Tigres había hecho una defensa heroica. Pero por tanta presión Cecilio de los Santos mete este autogol que le da el triunfo al equipo de los rayos. Ahí está el silbatazo. Necaxa derrotó a Tigres 1 por 0. En la fecha 13 en Ciudad Nezahualcóyos los toros de Neza contra los rayos del Necaxa. Vendría a abrir el mejor Jaime Ramírez luego de este potente niflazo que sorprende a todo mundo. Al primero de ellos al mismísimo guardameta Nicolás Navarro luego del débil rechace de la defensiva. Luis Hernández número 12 la puso a modo y desde ahí la prende Jaime Ramírez al 55 de tiempo corrido. Vendría para empatar los cartones Alex Aguinaga. Va a venir unas manos el árbitro marcando. El árbitro marcando ahí el punto en las manos de Montes de Oca. Y al cobro Alex Aguinaga. Por la vía de la pena máxima se empata el marcador. Uno por uno toros Neza y los rayos del Necaxa. Intercalado dentro del torneo mexicano estaba la copa de CONCACAF. Más adelante la copa aquí en México. Y apareció, yo comentaba lo de Vilchas que sí inició y apareció hasta la fecha 3. Más adelante Zárate y Kiner. Pero el equipo de rayos presentaba desde que arrancó la competencia una base muy importante. De elementos que llegaron al título. Así que dentro del torneo estaba el compromiso de CONCACAF. Que para no variar Necaxa lo resuelve y viene. Sí, como lo han platicado ya todos los elementos de los rayos. Estaba dentro de los planes de llevarse todo. Pensaban en CONCACAF, pensaban en la copa y pensaban en la liga también. Y precisamente en el tazón de la naranja en Miami. En fin se realizó este duelo. Esta serie de duelos porque primero fue una victoria de Necaxa sobre Lambada de Barbados. 4 por 1 con anotaciones de Sol, Basay, El Cuchillo y Peláez. Y después para resolver en contra de la Aurora con las anotaciones de Aguinaga, de Sol y de Peláez. Manuel Sol con ese espléndido toque. Y el equipo de rayos que estaba logrando su primer objetivo en el campeonato. Llevarse la copa de CONCACAF. Lo logró y de manera por demás contundente el equipo necaxista. Y recuerdo lo que era Ricardo Peláez que no jugó en aquella derrota frente a Correcaminos. En aquel partido que ya presentamos allá en Ciudad Victoria. No estaba Ricardo Peláez lesionado, lo recuerdo bien. Se resintió la baja de Ricardo que además en esta campaña en particular con Manuel Lapuente. Empezó a hacer funciones un poco distintas, variantes. Que resultaron al final para el equipo de rayos. Y en este partido que ya vimos de CONCACAF apareció Ricardo haciendo golpes precisamente. Así que estamos en el camino a un título merecido que se llevó el equipo de rayos en esta campaña. Y pues yo pienso también, o creo que toda la gente lo piensa. Aquí no importa, también lo dijo Manuel Lapuente en su momento. No importa ser super líder, no importa ser campeón. Sí, es que por la experiencia misma. Mira, algo similar me pasó. Íbamos de super líderes, te acordarás. Y faltaban unos 7, 8 partidos. Y digo, bueno, aquí hay equipos que ya, así como pasó con Chivas, así como pasó con Cruz Azul. Hubo equipos que cerraron fuerte la campaña en ese entonces. Entonces, no se puede competir con ellos que vienen muy fuerte en este momento. Tenemos que aflojar el paso. O le metemos toda la carne al asador. Pero no vamos a llegar bien preparados. Y mucha gente se ha, para mi gusto, equivocado un poco. O nos hemos equivocado un poco. No es aparte la liguilla. No es un campeonato aparte. La preparación de esa recta final es el mismo torneo. Es como el campeonato del mundo. En los momentos en que nosotros empezamos a jugar el torneo de Comunicacaf, es el campeonato del mundo. Que gente se va eliminando, también es aquí. Esto es a más... Tenemos un mundialito en pequeño. Lo ideal es llegar bien parado. Si tú puedes, por ejemplo, en las eliminatorias, tienes dos, tres partidos holgados y ya cumples con el requisito de calificar. ¿Tú crees que Miguel, en este caso, por ejemplo, el técnico de la selección o de otra selección, no probaría? ¿O le interesaría forzosamente terminar en primer lugar? No sirve. El chiste, el objetivo es llegar a esta continuidad, que no está partido, bien a la recta final del campeonato, que es la liguilla. Estamos en la jornada 14. El equipo de los Rayos recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. En esta ocasión vestían de blanco por la similitud con los uniformes. No es Zárate con este servicio. El remate. Y en el rebote llega el Guamerú García y conecta el 1 por 0 a los 24 minutos. Ramón intenta el remate que golpea a un... Pero el Guamerú está listo y mete la pelota al fondo de las redes. 1 por 0 ganaban las chivas. Y quién lo diría que esta sería la semifinal. Vean Luis Hernández. Minuto 48. Luis Hernández, ante la alegría de Manolo Lapuente, aparece cazando esa pelota que Turrubiates golpea. Le salió un servicio para Luis. 1 por 1. Necaxa y Chivas, jornada 14. En la fecha 15, los rayos del Necaxa descansaron. Regresan a la actividad. Jornada 16 frente al Veracruz. Aquí, error en la defensa. Y la pelota que se va al fondo luego del empujoncito de Ivo Basay. Aquí tiene usted la repetición. Primero los problemas de la defensiva entregándosela. Muy comprometida Ríos. Apretaban los rayos. Ivo, Ivo. Saca bien a Ríos, que se entrega el viaje. Y están ganando los rayos del Necaxa. Dos goles por cero también en este partido. Cuando vemos la repetición, falló un penalti. Alex Aguinaga. Dos por cero suficiente para mantener al Necaxa sobre la vía del triunfo. Fecha 17. Clásico capitalino. América funge como loca. Frente a los rayos del Necaxa. Aquí viene este remate de Ivo Basay. Ocho minutos apenas. Y le gana las espaldas a la defensiva. Y ponía uno por cero en favor de los rayos. Otra vez el rayo chileno. Haciendo el dos por cero a los 19 minutos. Pero el América reaccionaría. Este es Joaquín Hernández con un centro. El remate de Saguinho. Faltaban diez minutos. Ya no le dio tiempo. Necaxa seguía sobre el camino del triunfo. Jornada 18 en el Azteca contra los Pumas de la Universidad de Esquivel. Atrás el servicio bien rematado por el matador Luis Hernández. Que sin duda fue hombre importante en esta temporada para los rayos. Empataban los Pumas de la Universidad por conducto de Juan Carreño. Que no terminó la temporada. Uno por uno hasta estos momentos. La descolgada falta en el área de Jorge Campo y Luis Hernández. Se molesta el guarnal. Juzgue usted. Hay intención. Hay contacto. No. Lo cierto es de que el árbitro Eduardo Bricio marca la pena. Más cobra el berce. Y vence a Jorge Campo. Ganan los rayos del negro. Por uno a los Pumas de la Universidad. Para cerrar la primera vuelta. TM Gallos Blanco recibe a los rayos. Ganan este golazo de René Mendieta a los diez minutos. Esto ya es en el estadio de la Corregidora en Querétaro. El cañonazo de Alberto García Aspe emparejando los rayos. Los rayos reaccionaban ante este equipo que estaba peleando por no descender. René Mendieta vuelve a aparecer. Viene el servicio. Héctor del Ángel cierra la punta de la pinza. Y estaban sorprendiendo a los rayos. Gallos Blancos ganaba dos por uno. Tenía la reacción. Remate de Aguinaya. Y vea el toque excelso. El genio de Luis Hernández salió para darle el empate final. Dos por dos TM Gallos Blancos y Necaxa. Jornada diecinueve. Sí, mira, tengo por norma que efectivamente somos veintitantos en un equipo de fútbol. Y yo sé que lo normal es que los once que juegan están contigo. Los cinco que están en la banca, más o menos. Y definitivamente los demás que están arriba no están contigo. En este equipo, obviamente todos con unos deseos tremendos de jugar. Pero siempre hubo la comunicación constante. Y decir, mira, así pasa. Esto es lo que pienso. No te desesperes. No te desanimes. Puede ser importante en un equipo. Que fue definitivamente el cuchillo Herrera, ¿no? Él fue un ejemplo de eso. Porque es un hombre mayor, grande. Y lo que necesita es jugar. Obviamente, traba Edson Alvarado, Marcial Mendoza. En fin, la posición era difícil. La confianza que mostró un partido clave contra el primer partido. No sé si te acordarás que lo mandé por la izquierda a marcar a este chamaco que lo había hecho muy bien, Cuauhtémoc Blanco. Y lo hizo excelente el cuchillo. Lo secó. Intentar más adelante que prácticamente el cuchillo secó. ¿Y de qué manera al señor Zamora? Vamos a la segunda vuelta ahora. La segunda vuelta del campeonato con los rayos. Jornada 20. Nos vamos con la segunda vuelta del campeonato. Unas manos del cuchillo Herrera en el área. El árbitro Miguel Ángel Salas marcando. La pena máxima. Aquí el momento del contacto es evidente. Y para cobrar Milton Queirostita, que desde esta distancia no perdona. Vence al arquero Orbañanos. Ganaba el Puebla. Un gol por cero. El remate y el empate. Ricardo Peláez. Uno por uno. Esto fue al minuto 32. Y la diferencia al 42. Rodrigo, el Pony Ruiz. De esta manera, cobrando el Puebla revancha de lo que fue el 4 por cero en la jornada uno. Pierden el arranque de la segunda vuelta. Los rayos dos por uno ante el Puebla. Fecha 21. Los rayos visitan a los Diablos Rojos y están sorprendidos. A los 15 minutos, el Beto Macías se levanta y conecta este remate de cabeza. Pero viene la reacción de los rayos. A los 52, Ricardo Peláez con esta de la misma manera, con un cabezazo después de un tiro de esquina. Vasay se quita uno y mete este disparo. Y hace el dos goles para uno con el que el Necaxa derrotó a los Diablos en la jornada 21. 23 de enero, en el Azteca, nueva goleada por parte de los rayos del Necaxa. Toca turno a la pandilla del Monterrey. Luis Hernández, el servicio, el remate. Ricardo Peláez, 1 por 0 al 38. Se rompía el 0 por 0 y los rayos ganaban por la mínima diferencia. Zárate desdoblando, desborda. Buen servicio, jugada de conjunto. Ivo Basay al 66, 2 por 0. Pero vendría más, todavía los rayos del Necaxa. Y con Ricardo Peláez rematando de esta manera, venciendo al guardameta Alonso. De la pandilla rayada del Monterrey hasta ese momento, 3 por 0 y vamos a la mitad. Disparo lejísimo. Y Sergio Sárate lanzando besos al aire, marcando el cuarto gol del partido. Vendría el ecuatoriano Alex Aguinaga. Desde ahí la comienza a entretejer. Buena pared de Peláez y el propio Aguinaga llega para batir la puerta de los rayados del Monterrey. 5 goles por 0. La rúbrica al 85 a 5 del final corre a cargo de Ricardo Peláez. En una noche redonda para este número 9 de los rayos del Necaxa. 6 por 0, ganaron los rayos. Ahora los rayos visitan en el estadio Nucamp a León y vemos la primera anotación. 9 minutos a peor. Y el Beto García Aspe ya tenía al Necaxa 1 por 0 al frente. Ratón Sárate desborda y se la pone en bandeja de plata. Ricardo Peláez que remata para el 2 por 0 ya en el segundo tiempo. No conforme con el 6 por 0 a Monterrey. Ahora viene Ivo Basay faltando 7 minutos para el final y hace el tercero. Y todavía 5 minutos más tarde, Ivo Basay conecta el 4 por 0. 10 goles en dos partidos de los rayos del Necaxa. En la jornada 24 en el estadio Azteca, Necaxa y Atlas en este gol tempranero. Héctor López venciendo a Nicolás Navarro ganaban los rojinegros un gol por 0. Y en este buen remate con el pecho Yaret Borghetti al 44 a 1 del descanso. Sin embargo, el Beto García Aspe al 68 para acercar a los rayos. Manos en el área por parte de Vázquez. El árbitro lo señala y es penalti. Aquí podría venir la igualada. Bonita jugada por parte de Luis Hernández. Habilidoso jugador, caracolero y donde hace daño para cobrar al Beto García Aspe. No toma tanta distancia, pero puede vencer al guardameta. A los Sánchez, Necaxa y Atlas, 2 por 2. Fecha 25, los rayos visitando a los tecos. Van 30 minutos del primer tiempo. Viene este disparo. Vean a Eustacio Rizo que controla excelente. Y conecta al fondo de las mallas. 1 por 0 ganaban los tecos. Ratón Sara te mete este gran servicio para Ivo Basay. Y el rayo chileno empareja las acciones. 1 por 1 con los tecos en la jornada 25. En la 26, los Santos de Torreón visitando el Azteca Héctor Adomaitis. Al minuto 27 le pone número a la casa. Estaba perdiendo el Necaxa. Sin embargo, aquí aparece Esquivel. En uno de sus pocos goles en la temporada, empatando los cartones. En la jornada 26, Necaxa y Santos 1 por 1. El Necaxa visita Cruz Azul y visita administrativamente. Y vean qué colazo del Beto García Aspe a los 65 minutos. Faltaba un minuto. Aparece Octavio Mora y empareja las cosas. Cuarto empate consecutivo de los rayos. 1 por 1 con Cruz Azul. En la fecha 28, Morelia visitando el Azteca. El tiro. Héctor González Chárez bate al arquero Nicolás Navarro. Roberto Hernández vendría para la sorpresa el 2 por 0. Y nadie lo podía creer. Estaba perdiendo el Necaxa. Sin embargo, los michoacanos se desfondaron. Cometieron errores. Aquí aparece Dominique Nair al 37. Le inyecta vida a los rayos. Centro de Akinaga. Quien llega para rematar de atrás es Zárate. 2 por 2, Necaxa y Morelia. En la fecha 29, los rayos visitan al Atlante. Vean la escapada de Alex Aguinaga que se metió hasta la portería prácticamente. Venciendo en el 1 por 0 al minuto 24 al arquero Fernández. Nadie Alberto García Aspe metía el segundo. Ratón Zárate de Esboda. Remate de Aguinaga. 3 por 0. Se rompe la racha de 5 empates consecutivos. El Necaxa derrota al Atlante. Jornada 29. Interesante cómo se dio esta parte del campeonato para los rayos. De repente le hacen 6 al Monterrey en la fecha 22 y le hacen 4 al León en la fecha 23. 10 goles en 2 partidos sin permitir uno solo y después viene la marcha de 5 empates consecutivos. Ese es un bajón de los rayos que les coloca ya en una situación de que difícilmente podrían estar peleando por el super liderato. Sin embargo regresan después de los 5 empates y le meten 3 por 0 al Atlante para redondear la cifra de 10. Y le meten a los potros en los 2 partidos del campeonato. Así le daba al equipo de rayos más fuerza todavía. Y llegaba el momento de la final de la copa aquí en el torneo mexicano. El equipo de rayos había dejado en el camino a la América. En tiros de penaltis, realizando pocos partidos porque así lo determinó el reglamento. Un reglamento, la verdad, con muchas imperfecciones. Pero no fue culpa de rayos que llega a la gran final contra el equipo de Veracruz que a su vez había derrotado en el camino al equipo de Santos. Es el estado de Cuauhtémoc, 15 de marzo de este 1995. Necaxa y Veracruz. Aníbal Ruiz el técnico, el despeje de Vilches. Necaxa era campeón ya de la CONCACAF. Vendrían buscando su segundo título. El recorte de Zárate. El rechazo del portero aparece Ricardo Peláez. En una tarde redonda, en una tarde de gloria. De la mano y con sus goles, Ricardo Peláez comienza a llevar a la cumbre a estos rayos del Necaxa. El error increíble de Calderón, el guardameta. Y vamos a disfrutar este gol. La combinación Zárate. La media vuelta de Ricardo Peláez de Taconcito al fondo. Suficiente para dar a los rayos del Necaxa el título de campeones de Copa. Vuelva usted a disfrutar este remate. Necaxa conquista su séptimo título de Copa. Y el primero desde 1966. Aquí se vuelve a salvar el equipo del Veracruz. A tiro del chileno Ivo Basay. Turno del Beto Garciaspe. Toda la artillería pesada de los rayos del Necaxa. Bombardeando la puerta de los tiburones del Veracruz. Garciaspe, el desborde es de Esquivel. Viene encerrando Ivo. Zárate, Ivo. Y por ahí andaba también merodeando Ricardo Peláez. Atinada intervención ahora del guardameta Calderón. Silbatazo de Antonio Marrupo. Gana el Necaxa. Y se convierten en campeones de Copa. Así lo celebra el público. Necaxa sumando al título de CONCACAF. Un título bien merecido como campeones de esta temporada 94-95. Los obtenidos en esta temporada por los rayos y van por más. Jornada 30 ante Correcaminos de Tamaulipas que finalmente descendieron. El gol de Sergio Almaguer a los 38 minutos. Y luego viene Peláez para emparejar 1-1 a los 51 minutos de tiempo corrido. Y de ahí en adelante se abrió el ostión. Así que Ivo Basay aprovecha para hacer el 2 goles a 1 al minuto 53. Y Peláez al minuto 60 pone 3 goles a 1 para los rayos sobre Correcaminos de Tamaulipas. Vean qué salto de Ivo Basay que se queda como suspendido en el aire. 4 por 1 y todavía más. Esta gran jugada de Zárate que Peláez simplemente culmina de esa forma. Marcador final. Jornada 30 Necaxa 5-1. Atención con este partido. Jornada 31 en Monterrey frente a los Tigres. Gol de Sergio Zárate. Sin embargo, el Necaxa comenzó a dar algunos síntomas de ir perdiendo fuerza. Comenzaba a ponerse la situación muy difícil. Y aquí está el empate de Israel García al 79. Marcador final 1 por 1. Fecha 32 como local. Los rayos recibiendo a Toros Neza. Dos minutos de tiempo corrido. Genaro Torres puso 1 por 0 para Toros. Y vean este golazo. Juan Carlos Elizalde. 2 a 0. Estaban ganando los toros. Sorprendiendo a los rayos. Que estaban manifestando una baja muy clara. Aguinaga accionaba. 68 minutos. 2 por 1. Necaxa quería empatar. Sin embargo, viene este servicio. El remate de Martín Vilayonga. Los toros dan como visitantes a los rayos 3-1. Había la esperanza de corregir el camino en la jornada 33 una semana después. En el Jalisco frente al Guadalajara. Sin embargo, aquí aparece Omar Arellano al minuto 24. Marcando el primer gol en contra de los rayos. Aparecía Misael Espinosa, jugador de selección nacional. 2 por 0. Ganaban las chivas. Y todavía había más. Camón Ramírez. Con todas las ventajas de la defensa. 3 por 0. Y así firma una derrota más. Segunda consecutiva. Gol de Arreola. Guadalajara 4 por 0 a los rayos. En la fecha 35, Necaxa visita a Veracruz. 35 minutos de tiempo corrido. Marquinhos cobra este tiro de esquina. Y Lionel Bolsonelo conecta de cabeza. El Necaxa volvía a perder en la jornada 35. Ahora 1 por 0 con Veracruz. Frente a las Águilas de la América. 1 por 0 a 36. El gol de Ivo Basay al minuto 20. Hacía redacer la esperanza. Sin embargo, aquí hay un jalón sobre el rematador Cuauhtémoc Blanco. Y Bonifacio Núñez Vega está señalando. Penalty. Va a venir a cobrarlo François Omanvillic. Claro, el contacto. Inegable la marcación. Bien por parte de Bonifacio Núñez Vega. Se perfila el artillero de las Águilas. François Omanvillic. Omanvillic deja sin oportunidad a Nicolás Navarro al minuto 27. 1 por 1. Vendría Luis García de esta manera. Poniendo al minuto 44 una vez más al frente a las Águilas de la América. Salida titubeante del guardameta de Jan Chávez. Y Ricardo Peláez aprovecha la oportunidad. 2 por 2. El Kiebe. Bien. Beto García Aspe se lleva a Pagal. Levanta la mirada. Tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse. Balón retrasado. Y hacia atrás aparece Ricardo Peláez para marcar el 3 goles por 2 en la voltereta de los rayos. Villic. Frentazo. Navarro sin oportunidad. 3 por 3 el marcador. Minuto 68. Vendría Luis García con este remate. Jugada espectacular. Y Luis García. El vuelo de Navarro infructuoso. Nuevamente la pelota por los aires. Hay contacto. El árbitro lo señala. Y es penalti. Para cobrarlo va a aparecer Alberto. El Beto García Aspe. Evidente contacto en las manos. Como podemos observar. Y aquí está Beto García Aspe. Marcando la cifra definitiva. Necaxa y América. 4 por 4. Penúltima jornada del campeonato. El Necaxa tenía 5 partidos consecutivos sin ganar. Claudio Suárez. En el partido contra Pumas. A los 27 minutos. Estaba ganando en la salida Nicolás Navarro. 1 por 0. Ganaban los Pumas universitarios. Segundo tiempo. Remate de Peláez. Gol de Ricardo. 1 por 1 el marcador. Así con contundencia ante la atajada de Campos. No pudo. Jornada 37. 1 a 1 con los Pumas. Llegamos a la jornada 38. 3 derrotas. 2 empates. El rival TM Gallos Blancos. Aquí aparece Gerardo Silva sorprendiendo. El Necaxa se preparaba ya para la liguilla. Sin embargo, dio muchas libertades. Y aquí está el 2 por 0. René Mendieta al minuto.